Hola, mi nombre es Denise y el día de hoy vamos a hablar de una parábola, de Lender Tamach. Esta parábola lleva el nombre de la parábola del frasco roto. Cuando era joven salí de mi casa en Utah y viajé al lejano oriente para ir a una universidad nueva. Me matriculé en una universidad de Pensilvania, una institución conocida entonces y desde entonces por la minuciosidad de sus cursos. Durante años había trabajado y por un periodo más corto había enseñado con instalaciones inadecuadas en un laboratorio improvisado y mal equipado. En la nueva universidad me encontré por primera vez en un entorno espléndido con todos los accesorios necesarios de aparatos y material a mano. Se requirió que cada estudiante hiciera un depósito en efectivo suficiente para cubrir los costos probables de rotura y consumo en el laboratorio. Y entonces era libre de pedir los instrumentos y reactivos que requiriera su trabajo designado con la condición de que todo lo que devolviera en buenas condiciones se acreditaría a su cuenta y que si no regresaba sería debidamente cargado. No tenía dinero para gastar. Con gran exactitud había calculado los gastos probables y estaba consciente de la determinación de hacer un buen registro, tanto de la erudición como de la prontitud y la honestidad en el cumplimiento de todas las obligaciones financieras. Fui el primer chico mormón en ir de una escuela de los santos de los últimos días a las universidades del oriente y de alguna manera sentí humildemente, no egoístamente, que tenía que mantener y si era posible mejorar, sin duda, no degradar la reputación de mi gente. Durante la primera semana de mi experiencia de laboratorio de la universidad, tuve la desgracia de romper un gran frasco, un recipiente delgado como el que se usa en muchas operaciones químicas y en ese día un utensilio más costoso que en la actualidad. Al hacer referencia a la lista de precios, comprobé que mi descuido, o tal vez debería decir mi falta de conocimientos, porque había tratado de tener cuidado, me costaría un dólar y quisiera que supieran que un dólar se veía muy grande para mí en esos momentos. Me desanimé del accidente, además me había sumido en un estado de depresión, porque sufría de un ataque combinado de dos enfermedades específicas, cuyos síntomas he aprendido a diagnosticar con certeza en el caso de los estudiantes que han estado bajo mi cuidado, nostalgia y la enfermedad del amor. Desconsoladamente miré los fragmentos de vidrio, y luego me fui por un breve periodo de autocomunión. En esa hora de debilidad y tristeza, el maligno me tentó profundamente. A través de mi mente atribulada surgieron pensamientos de terribles posibilidades. ¿Qué pasa si rompo un matraz de un dólar cada semana? ¿O posiblemente más a menudo? Mi dinero podría haber desaparecido antes de que el año escolar estuviera medio terminado, entonces tendría que darme por vencido con el trabajo incompleto y las esperanzas derrotadas. ¿No sería mejor abandonar mi plan de entrenamiento de laboratorio y seguir algunos cursos menores en los que solo se necesitaran lápices, papel y libros de la biblioteca? O mejor aún, ¿por qué no renunciar por completo al trabajo universitario? Seguramente había muchos otros campos en los que se podía encontrar la oportunidad de servicio. Al regresar al laboratorio, miré con tristeza los vidrios rotos que todavía estaban en mi mesa. En ese momento, uno de los estudiantes de posgrado vino a mi lado. Había oído a los profesores referirse a él como un hombre al que podríamos solicitar ayuda cuando ellos no estuvieran. En ese momento, ya había llegado a admirar su habilidad y técnica. Con la cordialidad de los hombres de la universidad, me dio una palmada en la espalda y me dijo Anímate viejo amigo, no te preocupes por un pequeño percance como este. Rompí muchos frascos y aparatos más costosos también, antes de aprender a hacer las cosas que ahora hago. Sus palabras inspiraron aliento y determinación. Si él, un graduado, ahora se dedica a la investigación original, él, trabajador modelo cuyas formas se nos dijo que imitáramos, si él, a quien los instructores señalaron como su sustituto capaz, rompió la costosa cristalería y sin embargo tuvo éxito, ¿por qué no podría yo? Continué así y con el tiempo me sentí bastante seguro, manipulando el aparato más frágil con un mínimo de rotura. El recuerdo de esa rotura grave en el laboratorio de la universidad ha sido un medio para alentarme y elevarme en muchas crisis de abatimiento. Muchas veces, al igual que James en la parábola, nosotros tenemos que entrar a una nueva universidad, a un curso de algo que queremos aprender o algo en lo que queremos ser mejores, o un nuevo trabajo donde no sabemos nada acerca de lo que vamos a hacer. Por ser algo nuevo, es obvio que no vamos a ser perfectos justo cuando entremos a hacerlo. Necesitamos práctica, necesitamos experiencia y mucha paciencia, porque hay que recordar que lo que vale la pena de verdad nunca es fácil. No debemos sentirnos mal cuando las cosas no nos salen a la primera. Al igual que James en esta parábola, muchas veces nosotros podemos sentirnos poca cosa o menos que otras personas por cosas que no nos salen como queremos que nos salgan. Pero debemos de recordar que somos hijos de un rey, somos hijos de nuestro Padre Celestial. Él nos ama y nos dio la capacidad para poder hacer las cosas que nosotros queramos hacer. Solamente necesitamos paciencia y necesitamos mucha práctica y constancia. Y yo sé que así vamos a poder lograr todas las cosas que nos propongamos. Muchas veces en mi vida yo he intentado hacer cosas que no me salen a la primera. Pero sé que con el tiempo puedo lograr ser mejor e incluso ser un ejemplo para otras personas. Y esto se los comparto en el nombre de Jesucristo. ¡Suscríbete al canal!